todo bueno buenos días buenos días mi racita buenos días buenos días mi racita saludos saludos acá desde desde la comunidad acá de los aros jerez zacatecas y de usted pues donde nos encontramos ahora ahora donde andas todo topos que qué pedo contigo y hasta desconocemos todos los caminos acá que que grabas o que andas grabando entonces aquí nos encontramos aquí en el camino como se llama esta calle canal no te acuerdas no tiene nombre nada pues como se llama aquella de derecho de allá allá donde venico no lo investigamos hombre no hay problema pero bueno aquí estamos en la en la avenida que va para los juárez avenida juárez y los aro y ya ve que que está la carretera ejercen niño y lo avienta para los juárez entonces estamos en la avenida juárez le vamos a llamar así de de un modo lo vamos a investigar cómo se llama viene porque hubiera que tanto en sí no sabemos y en sí no tiene nombre hombre todavía para qué nos hacemos pero es donde está bueno ahorita vamos a ver pero de aquí estamos aquí aquí yo miro un escarbadero no sé por qué tanto escarbadero que es que porque hay tanto escarbadero aquí se me hizo raro o es que se atascaron y aquí eso es lo que pasó es que pasaron como en un tractor o carro o algo y se atascaron eso fue lo que pasó hoy pero aquí estamos en el camino aquí lo que lo que lo que conduce para de los aro que va para los juárez entonces aquí aquí sí 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 se atascaron eso fue lo que pasó mire aquí está como como que así como que se atascaron entonces aquí hubo un atascadero y por eso aquí se mira toda esta agua que estancada pero como estamos recién llovidos amaneció bien llovido te entonces por eso por eso es que que está todo 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 mohammed y aquí se mira que acaban de poner aquí esta pues sería como que esto se mira nuevo yo no sé de quién es aquí pero se mira y el asunto que está están los puestos nuevos y la la malla nueva la malla está de púa y está bien filosa y entonces te mira todo esto que está que está nuevo entonces dije ya volteamos la cámara le digo que estamos allá estábamos volteando así como yendo para los juárez entonces aquí vamos a regresarnos y aquí vamos aquí para atrás vamos como para los aro pero me encuentro con la gran sorpresa porque yo tenía casi un año que no venía que no estaba acá en los aro jerez zacatecas aquí es donde yo soy para gente que no sabe yo soy de esta comunidad que nací aquí me cree en los aro jerez zacatecas y hablamos la residencia en el 95 y nos fuimos para el norte y ya pues radicaba también en el norte radicó entonces hay para que miren sepan y digan entonces aquí está lo que es el campo deportivo y de el campo deportivo aquí de la de la comunidad de los aro jerez zacatecas y que le mandamos un saludote a fraterno allá al señor roberto segura sería ese roberto segura de aro a roberto segura de aro que viene haciendo canal roberto segura robertín es roberto segura de aro o saldívar roberto segura de aro va le mandamos un saludote a robertín a robertín roberto segura de aro que 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 donó cinco hectáreas aquí para el campo deportivo aquí de la comunidad de los aro y eso no lo hace cualquiera eh quien va a andar donando ahorita se andan peleando por un metro de tierra y imagínense nomás por un metro de pinche tierra y un pedazo se andan peleando entonces a acá robertín que donó cinco hectáreas imagínense para el campo deportivo entonces un reconocimiento de toda la comunidad de los aro y de pueblos circunvecinos y rancheradas y y cuanta madre un reconocimiento a la a robertín segura de aro eh hasta ya está napa california o donde esté por ahí en santa elena en napa california un saludote porque eso ya no lo hace cualquiera ahorita le digo que por un metro se andan peleando y este hombre dando cinco hectáreas hay nomás para que vayan y digan chingado entonces un saludote al compa robertín eh dios lo bendiga y ojalá mi padre dios que le dé salud a su familia le dé bienestar y le siga dando ya que le siga dando que dios lo ayude para que para que dios le dé más eh porque esto no lo hace no lo hace cualquiera pero bueno yo me encuentro con la gran sorpresa yo tenía un año que no venía y me encuentro con la gran sorpresa de que ya están mallado aquí la cosa mire ya pusieron aquí malla para los juegos de béisbol y todo y para mí es una una gran sorpresa yo no sabía de este de este jale eh entonces a los que ahí a los a los de posible del equipo deportivo del béisbol aquí de los aro o el comité deportivo aquí de la comunidad de los aro pues felicitaciones eh por este logro que que yo no sé cómo le hicieron pero ya ya en mallaron aquí y mire qué bonito chulada eh y ahí está robertín irá ahí está robertín ahí a robertín si le llegan estas imágenes a roberto segura de aro eh iré nomás para que mire ya ya pusieron la mallita y es un gran logro gracias a robertín su generosidad que regaló cinco hectáreas eh cinco hectáreas quién hace eso quién a quién a quién hace eso dígame usted nadie o sea ya ahorita en estos tiempos nadie hace eso no entonces allá un saludate al compa robertín segura de aro que dios lo bendiga y que 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 dios lo bendiga y que dios le dé más eh no no pues por eso es lo que le estoy diciendo que a la comitiva la 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 directiva a los del equipo de béisbol a los del comité de del deporte o yo no sé aquí 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 a los de los aro eh gracias aye gracias que que yo no sé cómo le hicieron pero ya enmayaron y también ya se hicieron tres equipos aquí tres equipos eso no sé a ver los niños hay un equipo de niños y un equipo de chicas y ya están jugando contra los ranchos ah o sea está el equipo de béisbol el perrón y luego está un equipo de niños y la de softball de chicas de muchachas ya están jugando con los diablitas con el tanque de san juan con los santarritas y se ponen bien buenos los juegos compa no pues para saber pues ahí está aire robertín si nos estás viendo allá en la luna americana ya por por napa california el condado de napa california ahí está los resultados eh tarde que temprano pero ahí están los resultados eh gracias a tu gran pues nobleza de que se diste que diste donaste estas cinco hectáreas entonces pues que dios te bendiga y que dios te dé más eh que dios te dé salud te dé benestar eh y que dios te 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 lo multiplique en creces eh por esta gran bondada a que hiciste aquí a la comunidad de los aro de donar cinco hectáreas dígese eh si hay alguien por ahí también así de alguna otra comunidad de algún otro rancho verdad ya ve que 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 tiene tierras o este reteniente y que dios lo ayuda que gracias a mi padre dios está acomodado también si puede hacer algo por su rancho por su por su tierra de donde es él y tiene de más digo haga lo que hizo este hombre de este robertín mire este robertín segura de aro donó cinco hectáreas aquí para la comunidad de los aro jerez zacatecas y donó estas estas cinco hectáreas aquí como campo deportivo aquí para la comunidad de los aro y pues la gente está bien agradecida con este hombre eh entonces pues les deseamos toda la salud todo el bienestar y que dios le le multiplique que dios le siga dando más eh y ya posible ya ya están como la idea ya tienen acá pusieron como también como postería y como mallita para poder saber cuándo es con ron ya ver que si se hace con ron así ya saben bien si si es con ron o no y tienen bien limpiecito aquí los del campo deportivo que hay que reconocerlo también eh hay que darle gracias a a la gente aquí del deporte aquí de la comunidad de los aro que pues yo no yo no sé todos los que que sean los y a ver si hacemos otro viejito que que ten los del los de los encargados aquí los que los que son los dos del equipo eh entonces para que nos expliquen aquí bien quién son la comitiva y darle las gracias y tienen bien limpiecito mire limpiaron aquí el campo deportivo y como tan limpiecito no hay huysaches no hay piedras no hay nada y luego ya está la fensa y de robertín para que mire ya yo hasta yo estoy sorprendido porque yo tenía un año que no venía y mire me encuentro con esta gran gran sorpresa pero si el señor robertín segura de aro 15 hectáreas entonces a no postulada eh chulada que dios lo lo bendiga y mire ahí está ahí está las a pues las evidencias y las consecuencias de una causa buena mire ahí están los resultados ya están saliendo mire eh y quiere decir que hay gente en los aro ahí de ahí de ahí deportistas porque yo no sabía también me dice mi canal que ya no nomás hay un equipo de béisbol el equipo pues grande el equipo el mero mero ya también hicieron un equipo de los niños de los morrillos y hicieron un equipo de softball de muchachas de los aro que ya jugaron con las diablitas de jerez y que hasta eso el otro el sábado pasado jugaron con las con las diablitas de jerez y hasta eso perdieron pero perdieron a mucha onda le hicieron la lucha a las muchachas lo que pudieron no ganaron pero así se comienza así se comienza no 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 va a comenzar siendo fregona empieza uno de abajo así como el toto segura vídeos venimos de abajo eh mucha gente se burla me me humillan eh se burlan de mí y todo pero yo estoy echándole ganas a mí me a mí me vale madre yo yo sigo con mi proyecto yo tengo mi mi mentalidad mi idea mi proyecto donde quiero llegar y yo voy para allá yo no le voy a hacer caso a esa gente negativa la que me tira eh porque yo sé que yo estoy haciendo una una grande causa una grande labor entonces yo le estoy informando a la gente cómo está el movimiento acá en jerez zacatecas en ciudad juárez chihuahua méxico en el paso texas en california entonces yo yo estoy haciendo una causa buena yo no estoy haciendo algo malo entonces si me tiran pues tan mal tan malas personas porque yo lo que estoy haciendo es una causa buena traiéndole alegría a la gente y traiéndoles información eh información que no se las trae cualquier otro medio eh más que el toto segura vídeos el number one el toto segura vídeos de los aroes de zacatecas el number one el de los vídeos más perrones eh entonces hay mucha gente que no acepta eso todavía no lo admite no lo puede comprender piensan que uno es un pendejo un payaso un estúpido y nada de eso el toto segura es el number one el de los vídeos más perrones entonces ahí está el campo deportivo yo estoy sorprendido completamente yo no había mirado este jale eh entonces mis felicitaciones allí para la para la para la raza allí para la de la comunidad de los aro para los deportistas eh ahí la comitiva no no quiero no no sé exactamente quién son los de la comitiva del campo deportivo entonces luego a ver si por ahí nos dicen quién son para para felicitarlos eh y no digo quién porque no 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 sé exactamente cuáles y no quiero regala que me falten unos entonces para decirlos y pronunciarlos a todos ya en una medito pero se adentraron un 10 mis felicitaciones que dios los bendiga y cuando mire robertín robertín segura de aro este vídeo hijo de don gonzalo segura y de cómo se llama la mamá olivia olivia de aro la mamá de robertín es olivia de aro y don gonzalo segura entonces cuando mire robertín este vídeo se va a quedar sorprendido eh yo pienso que le va a dar un chingo de gusto eh entonces ahí están las imágenes robertín ahí está tu noble causa no fue de de oquis no sé no 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 fue de de oquis tu causa noble que hiciste ahí están las evidencias gracias a ti gracias a la gente de los aro gracias a la a la comitiva los del de a los deportistas que 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 se están moviendo y ahí está el campo deportivo ahí se está mirando las cosas poco a poco eh sorprendido sorprendido yo digo que me encuentro viendo estas imágenes eh chula además pinto ahí está el tinaco de la comunidad del usar el tinaco nuevo ahí está esta colonia nueva también aquí esta es una colonia nueva entonces pues ahí está la 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 las evidencias eh entonces un honor para mí traerles estas imágenes ojalá que toda la gente de la comunidad de los aro las disfrute las goce se agasaje con estas imágenes eh hasta yo dije estoy aquí y hasta me dan ganas de de llorar de ver estas imágenes de verlos los logros que se hacen gracias a gente buena gente que que apoya el deporte eh así como lo que es el señor roberto segura de aro entonces un saludote fraterno y como le digo este este es un mensaje para todos los otros ranchos otras comunidades o inclusive de pueblos si usted tiene eh está bien acomodado y gracias a mi padre dios dios la ayuda si usted puede llegar a su ranchito a su comunidad eh donándole ir para el campo deportivo para una noble causa no más tiene que ser para el campo deportivo para un jardín eh para una placita para un jardincito un área verde o un área ya ves como pasar una carnita asada un área verde un jardín o yo no sé para una cocina como de comunitaria bueno algo que sea para la comunidad que no sea para beneficio de ciertas personas no no que sea para beneficio de la comunidad entonces ahí están los resultados eh entonces como le digo yo yo estoy totalmente sorprendido yo no había mirado esto entonces ahorita que 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 miro a créanme lo que casi se me salen las lágrimas eh de ver este logro entonces yo yo sé que cuando mire robertín o miren los deportistas allá en napa california los que están allá que radican en la nueva americana allá en napa california en finis arizona en deleno california toda la gente bonita de los aro o la gente que está por 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 los ángeles entonces va a dar una yo creo que una enorme gusto una tremenda alegría eh entonces hay para que para que miren vayan y digan eh nos faltan los baños y unas luces solares faltan los baños y unas luces solares dice mi canal acá alejandro segura el chant y allá anda mi ya no traigo de guardia acá mi canal alejandro segura el chant es mi guaruda ahorita es el que me está cuidando porque robertito ya buena andan en la escuela allá en la primaria y en la secundaria entonces ahí está mire miren ahí para que miren eh pues ahí está para que miren los logros ah ahí 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 está la gente de los aro los deportistas que se mueven para hacer algo ah entonces pues este vídeo lo hacemos con mucha cariño ahí para que lo mire el señor roberto segura de aro ahí está la su noble causa ya está tomando efecto verdad ya está tomando consecuencias una causa buena ya está tomando consecuencias mire ahí está entonces chulada chulada esto es méxico señores mire qué bonito me ahí está entonces el saludote y para toda la gente de la comunidad de los aro jerez zacatecas y como le digo hoy es un miércoles miércoles 15 miércoles 15 de noviembre del año 2023 y son las 11 11 de la mañana 11 11 de la mañana ahí por ahí está el nuevo el nuevo tinaco aquí de la comunidad de los aro mire ya está despintada y le acá por acá una colonia nueva y por ahí está una colonia nueva y qué está haciendo no sé cómo se llame y ya vamos a investigar cómo se llama está esta calle que no sabemos cómo se llama pero por lo pronto le ponemos avenida juárez avenida los juárez avenida los juárez porque va para el rancho los juárez entonces así le ponemos que avenida los juárez entonces ahí está entonces ahí está donde era la granja la bufa y de dónde era la 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 donde era la la las gallinas donde la huevera que tenían la la huevera ya ve y aquí pues aquí está el campo deportivo listos entonces ahí está el campito deportivo entonces y le sacamos una foto aquí nomás para que se mire perrón aquí el asunto una foto bonita que se mire el campo deportivo y emperrón un poquito más como de lado que se mire la malla así más más suave mire ahí está eh entonces pues saludotes mi recita ojalá que les salga gustar y encantar este 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 videíto lo hacemos con la 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 pues la gran actitud positiva de de traerles algo bueno a buenas noticias y esto es una buena noticia que hasta yo quedé sorprendido entonces a acá por acá a la gente que piensa que el alejandro seguro el chance ya no existía porque hay mucha gente que piensa que el chance ya no existe que ya está abajo de tumba entonces acá vamos a ver si quiere mandar un saludito mi compa el chance a ver si no se nos enoja a ver cómo andamos mi compa el chance alejandro seguro el chance ahí te va chance allá en napa california mucha gente piensa que ya no existes que ya estás debajo de tumba entonces un saludito a ver ahí para la gente todos tus camaradas allá de napa california de santelena por allá es que hay 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 un error ahí es que saben que aquí anunciaron en radio jerez que que el chance de la plaza de toros ya babalú pero el chance con n da lo que pasa es que era otro chance es hijo del cuñado de la birrería y le decían el chance y ahí está que toda la gente me me murió pero ya pero no es cierto el mero original aquí está aquí está y un saludazo para todos este estamos aquí dando la vuelta vamos a la presa venimos aquí al estadio y está todo muy bonito y pues aquí andamos ya sigue la navidad acabamos de pasar las fiestas de de muertito y pues ahora sigue la navidad así de que este año se va a poner bueno porque empezaron los equipos de béisbol de las chicas hay ya un torneo de chicas y fíjense que empezó muy bien este año porque hay muchos equipos y se congrega mucha gente a ver si nos toca un juego de béisbol donde haga la gente para que miren que ambientazo se pone también tenemos equipos de niños chiquitos de por ahí de 13 años de 10 hasta 15 años hay un equipo de morriños también están en otra liga y los grandes ya los profesionales entonces ahorita hay muchos juegos a ver si no estos días para que saque todos los videos un juego para que miren que bonito se pone el ambiente y pues este año pinta bien nomás que está un poco secón a la presa necesita más agua pero no de todos modos de todos modos aquí hay mucha vida entonces un saludazo a toda la gente y no se crean no estaba muerto andaba de parranda el carro pero que le dices no no pero que le dices ahí a tus camaradas de napa a los buenos amigos a las buenas amistades un saludo para Juan Moreno para David Martín porque deja te digo cada rato me vienen a mi y hasta raza que no conozco y oiga este es el canal del chas y me saludan y me saluda mi compa el chas no es que un tiempo de hora de la pandemia me salí del ambiente de la música entonces ya son más de 3 años que me retiré un poco pero primero yo ya empezamos esta semana con banda La Divina y vamos a ir para Jalpa y después a San José Santa María está aquí por Tepetongo y vamos a ir a empezar otra vez a la música entonces el chas ese que se murió era otro para que no se equivoquen pero saludos pues a que nada a toda la raza a todos los de la 29 de Santelena a toda mi raza de la 29 de cuando yo andaba allá a David Martín a Juan Moreno a no pues tanto Robertín era el jefe de la cuadrilla a Solís ¿cómo se llama? a Johnny González a Miguel Solís ese que trabajan en el UPS ese al Maico no pues a muchos a todos los de la Napa Wine Company a la Rude Forjil a la Kermus a todas las guainerías un saludo a toda la raza que se acuerden de mi un abrazo y acuérdense que que aquí andamos aquí andamos somos los mismos este gracias a Dios estamos en termes y eso vale gracias a Dios y estamos bien y gracias a mi familia a mi carnal Toto que nunca me deja abajo compa mi compa Toto aquí lo traigo y pues es una bendición entonces hasta la próxima abrazos y saludazos y saludazos a tu carnal reina a mi carnalita reina y a toda su familia a mi compadre Cayo pues a todos a Yulissa a Jonathan a Yoselin a Yosef a Brianna a Brianna a mi hija a mi nieto a mi nieto a mi nieto Yosef así que un saludo para todos hay un abrazo y al perro el chololo y al peluchón al chololo y al peluchón son los perritos el chololo es el gato de Yulissa y el perrito es el gasper el perrito el peluchón próximamente van a ver unos videos por ahí que vienen en camino ya están en el horno y ya pronto van a salir para que sepan un poquito más de la frándula de la música y tenemos algo preparado para ustedes ya está pues ya está entonces está bien llovido mi receta ya vieron está bien llovido bien bonito por eso venimos a grabar el video acá en la en la presa acá de Ramón López Velarde y ahí está aire para que miren que está bien llovido mire ahí está donde corrió el agua ahora amaneció llovido amaneció llovido como que en la madrugada en la noche llovió entonces pues pues no nos despedimos ojalá que les haya gustado este videito cortito aquí del campo deportivo de la comunidad de los aro jerez zacatecas que ya está tomando efecto una noble causa del señor Robertín Segura de Aro que Dios lo bendiga y que Dios lo siga bendiciendo y que Dios le dé más porque 5 hectáreas no las da cualquiera o sea ahorita por un metro se andan peleando entonces imagínese este hombre dio o no 5 hectáreas para su comunidad para que el deporte siga creciendo y no se deje abajo que en vez de los muchachos que andan en las drogas anden o anden en la delincuencia mejor que se metan al deporte y le echen ganas al deporte bien bonito béisbol o básquetbol voleibol lo que sea hombre eso no importa tal caso es que el deporte bien bonito gracias a estas personas a estas personas como Robertín Segura de Aro y pues a los deportistas de la comunidad de los Aro o de los ranchos engrandecen o sea engrandecen el deporte y esto sirve para que la juventud no ande en malos pasos que ande mejor en el deporte disfrutando gozando bien suave y también nos traen alegría los deportistas a los que no somos deportistas un ejemplo que yo como Toy de Mirón nos divertimos viendo el partido el otro día el sábado pasado jugaron las muchachas de softball de la comunidad de los Aro las muchachas de softball el equipo de softball de los Aro jugaron con las diablitas de Jerez y ya de cuenta les ganaron las de Jerez obvio obvio pues ya ya las de Jerez a lo mejor están más quemadas o se hayan jugado más y las de los Aro pues están comenzando pero nos divertimos bien suave hay todos los que están haciendo el partido nos divertimos al ciento por ciento entonces pues ahí está mi racita los resultados de una noble causa de esta persona que donó cinco hectáreas entonces no nos despedimos simplemente hasta la próxima que Dios me los bendiga y esto es el campo deportivo de la comunidad de los Aro Jerez Zacatecas México mire nomás que chulada que que manglar mire nomás mire nomás que bonito es lo bonito entonces hasta la próxima mire racita que tengan ustedes una muy bonito día hoy hoy miércoles 15 de de noviembre del año 2023 miércoles 15 de noviembre del año 2023 y son las 11 21 entonces que tengan ustedes una muy bonita y agradable día que tengan ustedes un muy bonito y agradable día un buen día un buen día que tengan ustedes Gracias.